Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada Hola, estamos aquí con Marco que tuvo que hacer ya revisión de los 120.000 kilómetros del lift que tenemos aquí En este vídeo íbamos a hacer un resumo de lo que supuso para él en gastos así dame que me daba contra luz lo que supuso para él en gastos las tres revisións que yo tuve que hacer el coche durante este tiempo que yo estuve que fueron cinco años cinco años tres revisións En la primera factura que eran los 30.000 los 30.000, sí vale, pues fue por 50 euros de un mantenimiento eso fue por 30.000 kilómetros después en la segunda que fue de los 60.000 cambiaron aquí el filtro de aire y el líquido de freos más el mantenimiento también programado este ya ascendeu a 87 euros correcto la de los 90.000 son exactamente igual que la de los 30 y el precio había subido 10 euros que pasa que no se levantó con la factura fue solo un mantenimiento programado exactamente en vez de ser de 48 fue de 50 largos o sea 60 echándole 60 esta última que era de los 320.000 que es igualita que la de 60 igualita sí bueno no es igual es exactamente igual quien no lo pusiera no significa que no sea igual es igual pues nada que a 220 entonces ya pusieron el tema de limpieza de nosotros sí pero no me lo pusieron pues nada que a 220.000 e idéntica a 260.000 y antes eran de 86 y ahora subió un 93 un 94 euros estivemos vendo antes como es los prezos que suele tener un coche de combustión en este caso el Cascai no Cascai era así la primera la primera revisión andaba sobre los que miráramos los 200 200 y pico euros si hay una diferencia tres veces más menos o menos y el resto es de 400 450 500 euros o sea cinco veces por lo tanto a diferencia pues una tasera entonces 120.000 kilómetros dices que tú es casi amortizado un poco casi ah bueno básicamente que vamos a ver si en un vehículo eléctrico que 100 kilómetros nos haces con un euro euro y pico si le quitamos el mantenimiento que es tres o cuatro veces más barato la ITV sale más o menos aquí en Vigo unos 30 y pico euros frente a los casi 60 que sale en un coche 10 pues también te ahorras ¿vale? evidentemente estamos hablando anualmente exactamente pero bueno que son gastos fijos exactamente es un gasto que cada bueno anualmente o cada dos o impuesto de rodaje y el impuesto de rodaje que evidentemente aquí al ser un 20% en Vigo pues hagas 20 y pico 30 y pico euros al año o sea comprando con una combustión que te vas a los 100 euros tranquilamente 100 y agua exactamente es que básicamente un coche eléctrico en el mío en el mío más concretamente con un euro y pico que es lo que vale la luz básicamente hace 100 kilómetros aunque bueno todo depende de lo que le pises puedes hacer más en la tarifa Supervalle lógicamente en un coche de combustión haces por lo menos cada 100 kilómetros son unos 7 litros tranquilamente sí un coche muy maderado yo tengo en consumo no dándole pisar al fondo yo para su menos con los 120.000 kilómetros básicamente 12.000 euros me ha ahorrado en combustible 12.000 euros sí, sí esos eran los cálculos que hacíamos con de Adri también ya no estoy contando el tema de mantenimiento de ITV ni nada ni el cambio de correas ni nada entonces compensa mucho el ahorro a largo plazo aportó evidentemente no evidentemente ya bueno ¿cuándo te planteas con esta la tensión? me planteo de todo estoy abierto a todas las posibilidades de hecho tengo pensado que el propio vehículo que tengo ahora mismo si al final le cambio las baterías coger la batería que tiene el coche para energía solar almacenarla para poder recargar el propio vehículo en un día malo exactamente da igual si tú pones las placas solares con el inversor regulador y la batería ya la tienes que es lo más caro y luego en plan una batería de un coche letivo nunca se tira siempre se puede aproveitar todo el productor este sería uno a ver que se nos acaba de ocurrir aquí claro qué triste vamos enganchando adoración porque estuve en esa discusión un otro día en plan dixen yo del caso de que tienes que meter una batería nueva que se salía 8000 euros o así e dixenme claro que meter 8000 euros en un coche xa usado tal para pero estamos falando de meter 8000 euros pero cuando xa o coche super amortizado lo único que quiere es ampliar la autonomía que no es un vicio es decir el coche sigue funcionando los coches eléctricos tienen una duración mucho mayor que un coche de combustión se dice que un coche eléctrico tiene una duración de un millón de kilómetros si no xa frente a los y lo habrá más frente a los 300.000 de un diesel y 200.000 de un gasolín si xa hay los ejemplos de 2 amperas y los volts con 600.000 kilómetros y demás pero eso que es sobre todo ahora que se tende mucho en los motores a meter cilindradas muy baixas con muchos cabalos turbados son malos son malos malos poca cilindrada mucha potencia acaba reventando antes o después si entonces pues eso en este tema los vehículos eléctricos no tienen ese problema básicamente el tema de que venga los tricilíndricos la poca cilindrada y todo eso viene por el tema del euro 6 que claro contaminación contaminación no contaminarán pero tampoco van a andar claro y si andan acaban de reventando exactamente todos son apaños y bueno nada eléctricos punto se ha acabado pues esto es todo exactamente con Adrián y el compañero de Ulrich chau ¡Gracias!